¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo el recordatorio de un video que hice hace un año en el cual podemos solucionar el problema de la cámara y micrófono en Zoom y otras aplicaciones esto es porque ahorita en Ventura estamos teniendo problemas no podemos activar la cámara con ciertas aplicaciones porque no podemos accesar a los permisos entonces pues les traigo este recordatorio, el link se los dejaré en la descripción del video como podemos ver yo aquí tengo Zoom, aquí está la aplicación y pues aquí puedo habilitar mi cámara, ahí estoy entonces pues con esta solución es temporal, no es definitiva pueden utilizar Zoom y otras aplicaciones como les comentaba aquí en el video por ejemplo les hago la prueba con Whatsapp y de la misma manera que hice la prueba con Whatsapp ustedes pueden aplicar ese método para otras aplicaciones y otros programas como Skype, como Meet, como cualquier otro programa que necesiten ustedes el uso de la cámara ok, igual cabe mencionar que para esas aplicaciones es temporal el funcionamiento entonces ustedes tienen que suspender su equipo o cada vez que lo reinicien pues aplicar el método de todas maneras yo les recomiendo que bajen a Monterrey por si ustedes lo ocupan por ejemplo para el trabajo y no tengan problema ok, recordemos que el parche de Macu es Ventura aún sigue en desarrollo y se siguen optimizando esos errores vale, bien amigos pues entonces les recuerdo el link se los dejo en la descripción del video un saludo y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!